Hola amiguitos, nuevamente aquí para informarles acerca de un torneo que va a haber en Fortnite. Obviamente estoy hablando del de la Copa Galaxy 2.0 que te va a dar la siguiente skin. Esta es la transición ya que va a haber en directo, ya se me ven las entradas. Pero bueno, esta skin es de la que hablo. Y eso sí, estaba en el juego porque no salía como en otras ocasiones, por ser un torneo exclusivo de Android. Este no es. Y aquí cuando abro el juego en PC, no hay ni hostias. Por eso no había traído el video antes, porque realmente no había donde. Hasta que ahorita lo encontré y aprovecharon. Entonces bueno, ya basta de rollos. La Copa es el 29 de Agosto 2021, claro. Plataformas es únicamente en Android, en su celular. Y vamos con los horarios por región. Es el mismo formato, nada más que, bueno, ya no estoy dentro del juego. Costa este a las 5 de la tarde, la hora del centro, por ejemplo. Eso es importante, ¿eh? Por ejemplo, son las 17 CDT, ¿ok? Joder. 17 CDT son las... Joder. Batalla sola. Solo en lo que les muestro este ejemplo, ¿no? De buscar los horarios. En Google. CDT es eso. Las 5 donde yo me encuentro, que son en Ciudad de México. Está 17 CEST. Central Europeo. Que supongo que es, no sé, Francia, por ejemplo. Esos son las 10 de la mañana. Entonces, busquen bien, porque lo que estoy haciendo... Vamos a pausar un poco para la otra vez. ¿Te van a saltar la transición? Entonces, en este caso sería a las 5 CDT. Igual, si tienen una duda sobre la hora en su país, escribanme. Y como en otros videos, yo les contesto. Sin problemas. Costa este, 5 de la tarde. Costa oeste, 8 PM. Hay que tomar en cuenta que es de 3 horas. En solitario. Y en su modo de juego diferente, que es... Paracenal. Este modo de juego, en el que empiezas con un arma. Aterrizas en un círculo pequeño de la tormenta. Y mientras, por ejemplo, te dan un rifle de asalto. Verde. Matas a alguien y inmediatamente te cambia el arma a una escopeta gris, por ejemplo. Y así hasta llegar a 30 eliminaciones, si no me equivoco. Costa oeste, 8 PM. Europa. Sería a las 12 del día. Aquí en México. Recuerden, esto es a las 7, si no me equivoco. A las 7 de la tarde, ahora española. Yo les explico con todo gusto. Región Brasil, a las 4 de la tarde. Región Asia, a las 3 de la mañana. A las 7 horas, ponle tú, son 10 de la mañana. Aquí en México. Por digo, por si hay personas que quieren jugar el torneo en México, en Asia. Pues ahí está, es un ejemplo. Región Oceanía, 3 de la mañana, igualmente. Y por último. Región Oriente Medio, a las 10 de la mañana. Que son unas horas más. Pero bueno. Serían esos horarios, ya saben. Cualquier cosa, escríbanlo. Y, pues bueno. Ya nada más recordarles que estoy en Twitch. Síganme. Vean mis directos, si quieren. En Game Street. Les agradecería el apoyo, amigos. Por mientras, bueno. Es un formato más corto. Me enrolla un poco más. Pero bueno. Era para explicar un poco las cositas. Así que. Suerte en el torneo. Ah, les dejo con unos gemidos. Ya, adiós.